Las recientes reacciones de simpatizantes de gobierno posterior a la renuncia de Evo Morales en Bolivia son de pánico, dijo el analista político Moisés Azán. Uno podría decir sin temor a equivocarse que están sumamente temerosos, están sumamente asustados. Ellos están valorando si esto le pasó a este señor Evo, porque no nos puede pasar a nosotros. Ellos se están dando cuenta, están despertando a una realidad, que el dominio de ellos sobre Nicaragua no puede ser eterno, que estas cosas no son eternas, sino que en algún momento tienen su fin. Y entonces están persiguiendo, por supuesto, y lo vienen haciendo desde hace rato, pero los acontecimientos de Bolivia han precipitado y acelerado esto. Lo han venido haciendo desde hace rato todo lo que hacen y dicen, tiene por objeto principal tratar de darle confianza a las bases cada vez más raras que tienen. Tratar de darle confianza, tratar de frenar el demandamiento que han venido experimentando desde hace ya por lo menos un par de años. Número uno y número dos, por supuesto, tratar de adoptar aires de matón para ver si con sus aires de matón logran atemorizar. Moisés Azán, miembro también del Frente Amplio por la Democracia, dijo que no descarta que algún día el Ejército de Nicaragua y la Policía Nacional den la espalda al actual gobierno, aunque actualmente parezca imposible. Ciertamente el Ejército nuestro, la Policía, desgraciadamente no ha dado muestras de la dignidad que debe caracterizar a un cuerpo que se supone que su deber es proteger la Constitución y proteger al pueblo de Nicaragua. No proteger a quienes estén en el gobierno, en la presidencia, sino a la Constitución y al pueblo de Nicaragua. No han demostrado su dignidad, sino que desafortunadamente hay que decirlo, se han portado casi como un sabueso. Que uno, si yo tengo un sabueso a mi servicio y alguien me quiere golpear y con justa o sin justa razón me quiere golpear, entonces yo solamente le digo al sabueso, uchu, y el sabueso va y en vista de la persona que me quiere, que me está agrediendo. Pero no descarto que en algún momento, aunque sea por conveniencia, yo quiero traer de vuelta lo que ocurrió a la Guardia Somocista. Si la Guardia Somocista le hubiera dicho a Somoza, vea señor, renuncie, porque ya el pueblo nicaragüense no lo aguanta. Somoza hubiera renunciado y la Guardia no hubiera tenido el destino final que tuvo, que fue exterminada la Guardia. Tienen que pensar en eso, me imagino, en que si no es por dignidad que reaccionen pensando en su conveniencia y en que no unan su destino a los destinos del dictador. Para Noticias 12, Castalia Zapata.